Antes de empezar nuestra conversación, me gustaría compartir con vosotros que estuve en buena relación con Dubimov cuando había preparado unas obras increíbles teatrales y él acordaba a sus actores, era muy importante para su teatro, que el teatro no es para ciegos. La imagen muchas veces funciona más que las palabras y por eso voy a enseñarles, mostrarles hoy muchos cuadros, unos cuadros magníficos y por eso yo espero que ustedes dejarán de ver otras cosas, distraerse con otras cosas y vamos a ver las imágenes, como en los cuentos de Hoffman cuando un personaje tocaba con el dedo un cuadro y este cuadro se convertía en una imagen real, en un paisaje o en una imagen viva. Entonces les propongo dar vida a unas imágenes históricas porque hoy hablaremos de la historia de España que se convertirá en el fundamento de la cultura y del arte de que hablaremos durante los próximos cuatro nuestros encuentros. Evidentemente el arte no refleja la vida tal como es, por supuesto el arte se transforma la vida, pero entre lo que se transforma y lo que se ve en las imágenes existe una relación. Y por eso hoy les propongo hablar un poco sobre la vida española de aquella época que muchas veces servía de modelo para el arte español y se convierte en el fundamento de toda la cultura española. No tenemos que mirar mucho atrás, solamente quiero acordarles que España se convierte en uno de los primeros estados cristianos y después de liberarse de los besibodos. La capital del reino España en aquella época está en Toledo y a pesar de unas discrepancias que existen en aquella época, a pesar de que no eran tan crueles como entre los príncipes rusos que eran muy hostiles unos con otros y con los tártaros. Hay que decir que el rey de Toledo hasta mil setecientos uno, perdón, hasta setecientos uno Cuando, salvando la distancia de catorce kilómetros que separa África y España, España sufre una invasión de unas tribus mauritanas. Esta rápida expansión de la fe islámica y también un crecimiento muy rápido de poder militar, los musulmanes, los árabes, son unos guerreros excelentes. Son unos genetes muy valientes que disparan flechas, cabalgando y siembran muerte a su alrededor. Y esta conquista no se puede explicar tanto por motivos económicos. Existen unas leyendas sobre esta en esta época. Están hablando una de las leyendas cuenta que el rey Rodrigo una vez cuando vio a una bella hija del del príncipe Julián. Julián se queda sorprendido de su belleza y entonces no se le ocurre nada más que violarla. Y esto sirve para que Julián enseñe a los musulmanes los caminos secretos que les permite introducirse muy rápidamente por toda la península ibérica. Otra leyenda todavía más pintoresca explica que esto no tiene ninguna relación con aferros amorosos y con los apetitos sexuales del rey, sino porque Rodrigo se atrevió a sacar los 37 sellos de la entrada de la cueva de Heracles. Pensando que allí se guardaban las riquezas legendarias que no se podrían tocar, era peligroso. Y por eso los reyes anteriores habían sellado esta puerta con 37 sellos. Rodrigo tentado por la riqueza quita estos sellos y entra en esta cueva y no ve ninguna riqueza, solamente ve un pequeño cofre. Y al abrirlo también se lleva una sorpresa que ve solamente un trozo de tela y cuando despliegan este lienzo, ven una imagen de una horda de los musulmanes que están cabalgando, conquistando a los cristianos. Esto es como una premonición. Desgraciadamente esta cueva hoy día no existe y no podemos comprobar hasta qué punto esta leyenda era cierta. Pero la verdad histórica realmente nos dice que los musulmanes conquistan a toda España y Portugalia. Y a partir del año 713, cuando tiene lugar una batalla bajo los órdenes de Pelayo, entre los ejércitos de los reyes cristianos y musulmanes, y a partir de este momento empieza la reconquista. Había guerras de mil años, la gran guerra patriótica que duró 5 años, existían guerras de 100 años, pero esta guerra duró 780 años hasta 1492. Y hablaremos, a ver si podemos ver el cuadro donde podemos ver como el rey Don Rodrigo está hablando con sus tropas, se está saludando sus tropas antes de la batalla con los musulmanes. Este es un cuadro del siglo XIX. Y aquí podemos ver la imagen de los Godos tal como les imaginaban en aquella época y tal como les pintaban. Pero para nosotros lo más importante no su hasta qué punto se parecen, sino el hecho de que el rey Godo está saludando, está hablando, inspirando a sus tropas. Durante estos 780 años pasarán muchas cosas. La primera cosa es la mezcla de los árabes y los Godos con la población española. Se mezclarán de una forma bastante sólida, evidentemente que son razas diferentes, religiones diferentes. Pero durante estos siglos tenemos como una mezcla muy muy pintoresca. Aquí podemos ver un cuadro cuando tenemos las esclavas blancas bailando delante del califa árabe. Los conquistadores árabes habían dividido el territorio en diferentes territorios. Los jefes militares importantes tenían sus califatos de Córdoba, de Sevilla, de Granada, etc. Y se las transmitían a sus herederos. Aquí podemos ver a las mujeres bailando en frente del califa. Aquí podemos ver el siguiente cuadro que podemos ver a la mujer española que se convierte en la esposa principal que podemos ver que está vestida de una manera más rica, más vistosa. También lleva en su mano un instrumento musical para poder complacer a todos los sentidos de los jefes musulmanes para su deleite. Aquí podemos ver una bailarina. Una bailarina es una esclava blanca. Y podemos ver aquí representados todos los tipos de artes. Podemos ver aquí una especie de un striptease light que a pesar de estar prohibido por el Corán se practicaba por lo que se ve. Y aquí podemos ver a lo mejor escenas un poco banales, pero tienen su razón histórica y hay testimonios históricos evidentemente evidentemente sobre esta mezcla de razas y culturas. Y por supuesto la figura más importante no es una esclava hermosa blanca o una hermosa mauritana en los cuadros, sino los protagonistas de los cuadros y del arte son los jefes militares. Aquí podemos ver a Nigo López Mendoza de la familia Mendoza muy antigua que desde hace muchos años suministraban a los militares a los campos de batalla. Él se convierte en la figura central. Es el héroe más heroico de toda esta guerra de casi 800 años que dejará una huella muy profunda tanto en la memoria como en el arte de España. Y como consecuencia de esta valentía española, los musulmanes habían desplazado, se habían desplazado del norte al sur. Y durante estos 800 años evidentemente las guerras no duraban cada día. Había durante esta época tiempos de paz durante el cual la gente se casaba, tenía hijos, labraba la tierra, recogía las cosechas y evidentemente la gente se mezclaba mucho. También había unos cambios, las tierras se cambiaban de manos, las tierras que estaban en manos españoles en algún momento determinado fueron conquistados por los musulmanes y la viceversa. Y hasta 1232-38, cuando finalmente liberan Valencia, digo deliberadamente finalmente porque no es el primer intento de liberar Valencia. Y Jaime primero, de una vez por todas, reconquista Valencia, reconquista Valencia y los musulmanes solamente tienen control sobre Granada. Y en algún momento hasta que se olvida de esto y la vida concurre de una manera muy plácida como en época de paz. Pero cuando la reina Isabel se casa con Fernando, España por primera vez se convierte, de hecho, en un estado muy centralizado, bastante centralizado. Porque ya sabéis que a veces las colonias reclaman sus derechos. En aquella época, España era un conglomerado, que era una especie de los Estados Unidos de España. Y después de este matrimonio real, Isabela siguió siendo la reina de Castilla y Fernando seguía siendo rey de Aragón. A pesar de esto, según las leyes oficiales, esto era así. Pero muchos asuntos los esposos solucionaban conjuntamente. Y no sabemos quién tenía la voz cantante, la voz principal. De aquí viene tanto, monto, monto, tanto, Isabel como Fernando. Y Isabel y Fernando conjuntamente pueden dirigir sus tropas. Pueden reunir un ejército enorme. Y entonces ya deciden terminar con la reconquista. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Cuando 1 de enero de 1492 van a Granada, esto se convierte no solamente en triunfo de España sobre los musulmanes, sino es un triunfo de todo el cristianismo. En muchas fiestas cristianas, esta fecha se celebra como un gran evento. El Papa de Roma les otorga el título de los Reyes Católicos, como conocemos a Isabel Católica y Fernando Católico. Este es una gran alegría para España, un gran drama para los musulmanes. Los españoles entendieron los sentimientos del pueblo musulmán derrotado. Aquí podemos ver un cuadro del siglo XIX y podemos ver cómo la reina de Granada es la madre del rey. La podemos ver en el plano central, vestida de blanco. Está abandonado su palacio a la hambra. Era una mujer poderosa y muy inteligente. Y según dice que ella mandaba más que su hijo. Y los españoles después compondrán unas canciones populares que explican cómo él atravesando las montañas y gira la cabeza atrás y ve esta magnífica ciudad y las lágrimas saltan de sus ojos porque él entiende que está abandonando esta ciudad para siempre. Entonces, después de 1 de enero de 1492 hasta el 10 de octubre, pasan, pido disculpas, hasta el 12 de octubre. Si podemos ver la siguiente diapositiva, la siguiente diapositiva. Sí. Este cuadro está ilustrando el destino de los musulmanes derrotados. Podemos ver, aquí están reflejados los hechos de 1610. Esta es la expulsión de los musulmanes conversos que han tomado la fe cristiana, los moriscos. Y podemos ver aquí el mismo pintor lo pinta como un hecho muy oscuro, como cualquier obligación. Aquí podemos ver que incluso aquellas personas que han adoptado la fe cristiana han sido expulsados de la tierra donde han crecido, se han enamorado, se han casado, tuvieron hijos, enterraron a sus muertos. Y podemos ver más adelante cómo esta historia... Esta historia que después los protestantes de alguna manera inventaron, la historia sobre la Inquisición Española, esta historia era un poco exagerada, hay que decir, evidentemente no está bien expulsar a los moriscos de España, pero había muchísimas excepciones. Los niños, la gente mayor, la gente, los funcionarios y los militares estaban, no les expulsaron. Alrededor de 40% se quedaron en las tierras, se expulsaron solamente el 60%, no es como Hitler que expulsaba judíos. Si hablamos de Don Quijote, podemos, en una parte podemos leer una escena como Don Quijote y Sancho Panza se encuentran con un morisco que está volviendo después de ser expulsado, está volviendo. Sí, algunas personas han sido expulsadas por segunda vez y otras no. Esta es una historia que Cervantes explica con un gran conocimiento de causa. Porque él vivía cerca de un pueblo donde vivían muchos moriscos, trabajaba con ellos, tenía amistades. Y yo quiero otra vez explicar cómo esta propaganda protestante, como cualquier policía de la moral, policía ideológica, exageraba, exageraba bastante la situación en España. Los años más duros de la Inquisición, las personas que han sufrido las torturas para que confesaran, solamente han quemado en la hoguera 1,7% de las personas que estaban bajo la Inquisición. En aquella época, en aquella época, había muerto dos veces más personas y en Francia tres veces más que en España en la época de Inquisición. Y por eso no hay que pensar que este país en la época de Inquisición hacía barbaridades. Era una época muy, muy difícil para toda Europa y en España, por ejemplo, no hacían, no torturaban a la gente de manera pública como en Inglaterra, cuando cortaban públicamente las manos, los pies y esto se convertía en una especie de distracción para el pueblo llano que venía a ver las torturas. Y entonces volvamos a la victoria definitiva sobre los musulmanes en 1492 y pasamos a la siguiente etapa. Aquí podemos ver el desembarco de Column en América. Este marinero de Génova, según el acuerdo que obtuvo con Isabel y Fernando cuando les visitó en su campamento militar antes del ataque definitivo a Granada, se habían construido un campo de defensa y lo llamaron Santa Fe porque luchaban por el rey, por la patria y por la fe. Este fuerte habían construido como un campamento romano. Y como los revolucionarios franceses en 1889 se sentirán como descendentes de ellos y como los bolsheviques en Rusia se sentían como descendentes de Espartaco, etc. Y los españoles han empezado a construir esta ciudad de Santa Fe. Es un pueblo construido en forma cuadrada con cuatro puertas y en el medio de cada pared blanca había una puerta para poder salir en caso de ataque del enemigo. Y en esta ciudad de Santa Fe, Isabel y Fernando reciben a este marinero de Génova. Él les explica su proyecto sobre encontrar un camino más rápido para atraer las especies más rápidamente. Era un proyecto puramente económico y los reyes le dan su apoyo. Entonces, Christopher Coulomb emprende su viaje que dura bastante, un periodo de tiempo bastante largo. Como cualquier viaje por mar en aquella época era un viaje muy largo y peligroso. Como el primer viaje de Magellano cuando volvió solamente un barco con 18 marineros de 270 que emprendieron en un viaje. Estas cifras son muy interesantes. Nos muestran el espíritu de la época. Y nos muestran que realmente está ligando la época del renacimiento. Y como en una obra post soviética, cuando un personaje le muestran a la ave Fénix, le dice, quémela. Y dice, mira, la quemamos, pero renace. El inquisidor dice, el inquisidor contesta. Entonces, ha llegado el tiempo del renacimiento. Hay que cortarle la cabeza. Este es un relato un poco triste. Pero realmente la época del renacimiento es una época de grandes esperanzas. Y grandes esperanzas sobre que allá, más allá de la línea del horizonte, nos esperan, a la humanidad le esperan riquezas, maravillas, felicidad. Nacen un montón de mitos relacionados con el reino de Presbyterio Juan, donde lo localizan en India, donde hay ríos de leche, donde hay hormigas gigantes que recogen grandes trozos de oro y los almacenan en grandes casas de hormigas. Y no hace falta ir y temizar arena e intentando encontrar trocitos pequeños de oro. Solamente hay que ir y recoger este oro. Es como magia. Y si hablan de la época en algunos libros de texto, que en la época del renacimiento se habían desprendido de una creencia medieval que todas las cosas pasan según la voluntad de Dios. Aquí la gente ya sabe que las cosas pasan según las leyes de física. Pero a pesar de esto, la época del renacimiento es una explosión de magia. Ahí aparecen astrólogos, adivinos, magos. Y en esta época los alquímicos buscan la piedra filosofar para convertir cualquier metal en oro. Intentan resucitar a Aquiles, a la bella Helena y otros mitos. Y uno de los parientes de Felipe II, Rudolfo, que reina paralelamente con el Felipe II. Él reina en Viena y luego en Praga. Después de un terremoto en Viena, la capital se trasladó a Praga y Praga floreció de una manera increíble. Y Rudolfo era una persona bastante pacífica y los musulmanes se convivían con los cristianos. Pero como todos los reyes, empezando por Carlos I y terminando con Carlos V, todos los de la dinastía de Gadsburg, este rey, por un lado, él es un gran seguidor de las ciencias. De Galileo, por ejemplo, muestra que realmente la tierra gira alrededor del sol. Y alrededor de su eje. Entonces, en su biblioteca hay muchísimos libros sobre unas conspiraciones mágicas. Él abre Kuntzcámeras y Kuntzcámeras donde junto con las maravillas naturales, están expuestos objetos mágicos, como la barra de Moisés, las partes metálicas del arco de Noé. Y hay cosas todavía más curiosas que él intenta pasar por objetos naturales, como, por ejemplo, plumas de grifones. Grifón, como sabéis, es la mitad cuerpo humano, la mitad es cuerpo de un ave con la cabeza humana. Y hay otros objetos muy, muy curiosos, muy puramente mágicos. Y esta es una mezcla muy extraña, muy explosiva, una mezcla entre ciencia y mística, que también es propia de Felipe II, era un monarca bastante ilustrado, que había superado a su primo o segundo, Rudolfo de Austria. Existían 7.000 reliquias. Esto era en esta iglesia construida por Ludovico IX en París. En el patio del Palacio de la Justicia se guardaban unas reliquias que doblaban el precio de construcción de esta fantástica iglesia. Y hay, por ejemplo, un clavo, un pincho de la cruz que clavaban en el cuerpo de Jesús, torturándolo y para que sangrara. Estamos hablando de las punchas de la corona de espinas que se clavaban en la frente de Jesús. Y esto continúa en el siglo XVII, este interés. Y hay que decir que realmente también realizan unos descubrimientos científicos de una gran importancia. Aquí podemos ver un héroe, ya no de la Reconquista, que la Reconquista es la época medieval. Y aquí podemos ver un héroe de renacimiento temprano. El cano, Sebastián, es uno de los héroes de la expedición de Magellano. Y ya que esta expedición duró desde septiembre de 1519 hasta 1522, y sabéis que habían que comentan que Magellano era el primero que había dado la vuelta al mundo. Pero esto hay que considerar como una broma, porque realmente Magellano había vuelto al mismo punto de donde había partido. y quien había gobernado el único barco que estaba a salvo era esta persona que podemos ver en el retrato. Él se convirtió en el comandante de toda la flota. y él tenía un carácter fuerte y no sabía no hay alguien dicen que no reciben el sonido y Sebastián el cano resultó ser un navegante muy experto. aquí podemos ver la nave Victoria que está avanzando a gran velocidad al Estrecho de Magellanes antes se llamaba este Estrecho de la Santísima Trinidad y aquí podemos ver en el cuadro tres barcos pero realmente volvió solamente un barco Victoria muy desmejorado, muy castigado y el cano que escribe una cita en español Lo más importante que hemos conseguido es lo que hemos salido por el Oeste y volvimos por el Este y entonces los monarcas valoraron esta hazaña y y ponían tú eres el primero que me diste la vuelta o me has rodeado si este era el primer navegante que había abrazado la tierra con sus manos y y yo todo esto les explico para que veáis que está este heroísmo este heroísmo esta valentía durante la reconquista tendrá continuidad más adelante este heroísmo de conquista de América estamos hablando de descubrimiento o de la conquista porque realmente es difícil de separar la realidad del milagro y después cuando continuamos hablando del arte podremos ver cómo cómo la gente creía en los milagros y el arte les ayudaba a creer en los milagros y cuando nos dicen que la desdémona ha sido cuando 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 podemos ver en una obra de arte como matan a desdémona como anda cariñina salta delante del tren si no podemos ver estas imágenes entonces el arte no existe evidentemente la gente del siglo dieciséis diecisiete no podían no creer en los milagros porque los milagros pasaban continuamente tú tú vas de emprendes un viaje marino y descubres un continente que se llama Américo América y que esto no es un error de cálculo sino es algo milagroso es un auténtico milagro de Dios y América se llama América y no Colombia porque sabéis por qué se llama América que la convirtió en América y no en Colombia esto es gracias al amor al amor desgraciado porque como dicen como nos muestran las obras del arte el amor desgraciado el amor trágico siempre es mucho más resultón porque imaginad Romeo y Julieta casándose y teniendo hijos no habría obra y igual Américo Vespucci que también vivía en el siglo quince era un marinero de Florencia estaba muy enamorado de su prima y alguna gente era modelo de Sandro Botticelli de dos cuadros es Nacimiento de la Venus y la primavera de Botticelli era la mujer la chica más bella que volvía loco a la mitad de la población masculina incluyendo a su primo y entonces que cuando Américo Vespucci no tuvo éxito en el amor se decidió alejarse y emprendió un viaje y topo con con el continente americano y a partir de aquí la llaman América y no Colombia y creo que esto no es no es justo y realmente en esta época es muy difícil de distinguir la realidad del milagro por ejemplo el gobierno español financia las expediciones y descubrimientos de la fuente de la eterna juventud envían una expedición para encontrar un milagro y más de una expedición y los conquistadores españoles van por las llanuras de América buscando esta fuente para comprobar si habían encontrado la fuente mágica sumergían dentro de agua una branca o un palo seco y si florecía entonces sería la fuente buscada pero no tuvieron éxito y en un momento ya estaban muy muy cansados y encontraron un sitio donde la naturaleza era muy exuberante y la llamaron Florida y hasta hoy día este es una un territorio un estado de los Estados Unidos que florece y lo conocemos muy bien y este nombre es gracias a la búsqueda de la de la barra Florida de la fuente de interna juventud pero no solamente estamos hablando de búsquedas del milagro son son batallas batallas muy cruentas donde derraman mucha sangre y los militares se comportan de una manera muy estoica Cortés López de Aquino de Aquile eran muy muy crueles pero increíblemente valientes y atrevidos y cuando mataba a uno de cada diez soldados si ellos ya tenían la culpa en algo incluso los españoles se rebelaron contra su crueldad y han decidido proclamar Perú un estado independiente de España en España y este era un individualismo un egoísmo muy extremo bueno esto es hablaremos luego yo quiero decir este orgullo este y el Felipe segundo perdonad era Carlos y había dado orden de destituirlo ha sido atacado y la última cosa que hace es matar a su hija diciéndole que no no serás juguete de nadie y la la mata para que no sufriera torturas y violaciones y en diferentes esta crueldad está presente en diferentes continentes y también en Europa los españoles conquistan después de vencer en la reconquista los españoles siguen conquistando otros territorios en Holanda en Francia hay guerras hay que decir que son páginas heroicas en la historia de España aquí podemos ver el siguiente cuadro es 1503 es la batalla del Seriñola podemos ver a al gran jefe militar gonzalo que había luchado con los musulmanes y después con el mismo valor luchaba contra los franceses aquí podemos ver un cadáver que están levantando un poco del mariscal ni muro era el duque del corte del Ludovic de Luis XII y aquí podemos ver la calidad de armas españolas después de esta batalla cuando calcularon las pérdidas de ambos lados constataron que los franceses pidieron tres mil seiscientos sesenta y cuatro personas el ejército español el francés tres mil seiscientos sesenta y cuatro soldados oficiales y mandos a cambio el ejército español perdió solamente noventa y una personas el gran capitán mandó a volver a contar y la cifra resultó cierta la diferencia es abismal y no era el caso cuando se convertían a los soldados en la carne de cañón como se dice si no resulta que los españoles sabían cuidar y proteger a sus soldados aquí podemos ver una de las obras maestras de Tiziano tenemos tenemos Carlos V a caballo en la batalla de 1542 cuando las tropas dirigidas por su emperador están luchando contra los protestantes en Sajonia en la orilla del río Elba y dos ejércitos el católico y el protestante estaban el ejército protestante se sentía como rodeado por este río y se sentían bastante tranquilos mientras que los españoles por la noche la noche era bastante fresca en aquella época ellos comprobaron que una niebla muy espesa estaba tapando toda la todo el río utilizando la información que obtuvieron de un campesino que les enseñó a un sitio donde se podría atravesar el río y casi cubiertos hasta el cuello de agua aguantando sus armas en la boca atravesaron el río y por la mañana cuando atravesaron el río hacen con las con las barcas que encontraron hacen un precario puente y por la mañana por este puente ha pasado ha pasado la caballería y el ejército protestante ha sido destruido y por su lucha con mucha valentía fue herido en la cara lo llevan ante el emperador y el emperador le perdona la vida pero esto es es un final un final un final de del ejército protestante porque las bajas también en proporción uno a diez un por cada caído por la parte española diez caídos en el ejército protestante podéis aguantar media hora más en teoría tengo que terminar no oigo la respuesta si yo les propongo media hora más si alguien está dispuesto a oír oír con mucho gusto con mucho gusto no entonces de esta manera se forma el tipo del héroe para mí es importante que lo notéis a este tipo de héroe que será la figura principal en el el arte español en el teatro español y estos son los héroes de la reconquista los héroes de la conquista de américa de lucha con los alemanes con los italianos estos héroes estos héroes se convertirán en los protagonistas de las obras teatrales de los cuadros y se convertirán en los personajes favoritos del público ahora quién es el héroe los 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 un ideal es se puede convertir es una cosa problemática se puede convertir en algo artificial algo artificial a veces la sátira tiene que corregir aquello que el patetismo crea pero el héroe ideal es un ideal total para todos a vosotros vivís en España las personas rusas y qué héroes de la lucha de rusos con con el yugo tártaro qué héroes de esta época de esta lucha podéis nombrar yo pregunto a los estudiantes y la respuesta es silencio pero cada español cualquier español más sencillo al propietario de un bar un labrador un zapatero sin hablar de la gente cultivada y educada les nombrarán varios héroes de esta época además no solamente les nombrará le cantarán canciones sobre estos héroes porque la cultura popular refleja este heroísmo en la cultura rusa la romanza es una canción de amor mientras que en España es una canción heroica es una canción sobre las hazañas y las ramanzas y las ramanzas explican las batallas donde participó en qué batallas participó también muy querido querido fernán gonzález como estaba luchando con los enemigos como podía atacar incluso al mismo rey si se le estaba ofendiendo de alguna manera porque esta es una psicología una independencia del espíritu humano la dignidad y estas romanzas son una más bella que la otra ahora yo no sé si tengo algo a mano pero si les interesa podéis buscar hay un libro fantástico el romancero español donde podéis encontrar donde podéis encontrar traducciones hay un poeta traductor david samuel increíble una romanza está traducida traducida por alexander púsquen cuando habla de rodrigo que perdió España no la perdió sin gloria sino luchando como un héroe y yo creo que alexander serguevich captó esta nota que está glorificando las hazañas españolas estas romanzas educan a los españoles desde la cuna y la acompañan hasta hasta la muerte durante toda su vida y durante los siglos quince y sobre todo dieciséis la literatura a las obras de literatura más interesantes son a las novelas a caballerescas podéis decir que no son tantas hasta el 30% más o menos pero el Cervantes cuando habla de Don Quijote él explica como los labradores cuando el sol está muy alto y para descansar se sientan en la sombra y leen una novela caballeresca durante el siglo dieciséis en España se publicó de los autores españoles una cincuentena de las novelas caballerescas estas novelas representaban como un gran serial una serie aparecieron aparecieron mucha literatura de este tipo era escribía escribía describía aventuras como un poco detectivesca también esta mezcla de Agatha Christie con 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 o algo parecido o señor de los anillos las aventuras caballerescas los caballeros reciben a unos caballos alados que viajan hasta las islas encantadas donde las hechiceras se convierten en mujeres hermosas e intentan seducirles para que nunca puedan hacer ninguna hazaña etcétera etcétera y toda esta maravillosa invención esta fantástica tiene una línea dominante donde dicen que la vida sirve para vivirla de una manera digna atrevida y esto es una lección una lección continua para el pueblo español y para los españoles ilustrados que pertenecen a una clase superior ellos conocen perfectamente todos sus en su familia además de las novelas caballerescas ellos leen los manuales de comportamiento de un caballero existen en el siglo dieciséis y diecisiete para la nobleza española son dos libros que de alguna manera se relacionaban entre sí en el siglo dieciséis en Italia editan el libro el cortegiano esta es una imagen de un inteligente de renacimiento ideal y para ser inteligente tienes que tener dinero tienes que comprar cosas caras y también hay que llevar esto permite este dinero permite llevar el estilo de vida que se consideraba que tenía que llevar la persona de la inteligencia la persona culta en aquella época tenía que saber de letras de música tenía que saber bailar también saber montar a caballo saber luchar con espada tiene que saber componer poesías tocar diferentes tipos de instrumentos musicales tener una conversación inteligente y muy ocurrente tiene que ser gracioso tiene que tiene que durante la conversación tiene que emplear citas inteligentes y todo esto hay que hacer de una forma natural como si viniera absolutamente sin ningún esfuerzo no tienes que esforzarte para pronunciar una frase inteligente si no tienes que ser naturalmente civilizado naturalmente galante que hay de malo que hay de malo en ser un inteligente y galante y no no se trata solamente de decir la verdad de una forma brusca sino hay que presentarlo de una manera refinada y culta y otro libro que estaba siempre presente en la mesa de de las personas de alta sociedad son libros del arte militar en España tienen una gran tradición desde Juan Manuel hermano de Alfonso X que luchaba en diferentes guerras y escribió un libro sobre este tema creo que en 1220 64 el libro se llamaba del caballero y su ayudante es casi casi como Sancho Panza y Don Pijote y Sancho Panza en este libro este libro refleja unas conversaciones entre el caballero y su ayudante donde el caballero explica las reglas de este comportamiento de este comportamiento correcto tú no tienes que ser cruel tienes que ser una persona pobre y piedosa y hay muchos libros que se editan en España que se traducen también de otros idiomas de italiano de francés los españoles son grandes maestros de traducción este es una traducción es una tradición que viene de antigua escuela de Toledo los traductores de Toledo eran famosos en toda Europa traducían del griego y del latín a idiomas locales incluso desde idiomas árabes o hebreo antiguo como sabéis la cultura árabe durante mucho tiempo era mucho más desarrollada que las culturas europeas en aquel momento los mongolos eran hordas salvajes mientras que los árabes eran estupendos arquitectos mirad la alhambra es maravillosa la medicina árabe la cirugía que los árabes habían traído a Europa y muchas otras cosas hasta hasta los cosméticos entonces entonces estamos hablando de caballero caballero es una persona culta y estamos hablando de los libros que estaban en la mesa de un caballero español a los finales del siglo quince publican la doctrina de caballero todo esto forma un tipo determinado de una personalidad ideal no una personalidad falsa ideal sino en esta personalidad se entremezclan la la idea popular sobre una persona ideal y también los valores humanísticos y y hablan de que la fuerza del arte y la fuerza de las armas tienen que ser uno solo porque las armas en las manos de una persona inculta es horrible y muchísimas gracias a todos los a todo el personal de la casa Rusia muchas gracias